Vuelvete loca, ven ponte a bailar Así que bueno, arranquemos por él, señor Aria, si le parece, por favor, lo que acaba de ver aquí en la pista Buenas noches, Goku, buenas noches, Macarena Ábalos Buenas noches, Edgar Jiménez, el coreógrafo, que hábil, Edgar, eh Muy bien Hay varias cosas que me encantaron de esta pareja En primer lugar, Goku, que claramente es un luchador profesional El coreógrafo tuvo en cuenta eso, para meter unos pasitos, eh Lo cual me encantó, me fascinó Eso te habrá puesto en comodidad para comenzar a bailar La historia para mí fue la siguiente Un pendenciero que se queda con la chica sexy en el baile Vi muchos de esos gestos de peleador, de pendenciero en el baile Y el coreógrafo arregló la situación para que, digamos, saques algo De tus pies y de tu cuerpo A mí me gustó, y ahora me voy a referir a esta señorita Estoy enamorado de su arte Desde que la vi en el carnaval de Villarrica Eh, de verdad creo que sos Perdón, ¿cómo recuerda que es la misma que vio en el carnaval la que está aquí con nosotros? Hay cuerpos que no se olvidan Hay cuerpos que no se olvidan Memoria fotográfica, digamos, ¿no? Hiperfotográfica Bueno, pero quiero decir esto Me encantaron Eh, Macarena sos un volcán en erupción Bailaste una maravilla Así que hoy, eh, Goku Y eso igual Después tenemos a lo pendiente vos y yo Eh, voy a desvirgarme esta noche No, a esta edad No, señor Arias No, no estás medio viejo ya para estas cosas Eh, me estás diciendo algo Carmiña acá Sí Me estás, no sé No estás chongo, no sé No estás chonguista Me voy a desvirgar, así que Hermosa Maca Vibrante Goku Esto es para ustedes ¡Bien! ¡Bien, señor Arias! Yo les quiero decir una cosa, Clary No aguanta usted dos segundos en la jaula con tu sueño Pero escuchamos una cosa Dos segundos no aguanta Escuchamos una cosa Acá me garrotea Macarena Me garrotea la esposa de Goku Acá me pegan todo Jiu-Jitsu, Karateka Dejáte... Bueno Germiña Masi ¿Qué le pareció la presentación? ¿Qué tal chicos? Bien, buenas noches Eh, Goku Poco y nada te importó que esté tu señora acá Porque realmente La conexión que tienen ustedes dos bailando es impresionante Creo que sos Uno de los pocos que le mira a los ojos a su bailarina al bailar Y eso, y eso está muy bueno porque se ve Que, o sea, es la conexión, la química Que eso te puede pasar Como no, algunos creo que nunca lo van a tener Ahora, sí te pido que corrijas, o sea, al coach Que le corrijas la postura Se le ve muy encorvado Tiene que ver seguramente con las artes marciales, que haces Sí, es que por la guardia usan mucho el hombro y por eso siempre estoy en esa postura En tu jaula Acá, acá tenés que ser un bailarín Un bailarín que haga show Difiero lo que dijo Clary, que le gustó los pasitos de Vox A mí eso no me gustó Porque a mí me gustaría que vos crees de él un bailarín Ok Más allá de que esto sea mucho más que el baile, eh Bueno, Macarena, todos ya sabemos lo que sos vos Ya está impresionante Le veo futuro a ustedes A quien baila conmigo No te tenía fe, Goku Pero ni de acá a la esquina, eh Postura para la próxima Y no sé, no importa que venga o no tu señora Porque de verdad Bienvenidos a Baila Conmigo Paraguay Bueno, cuatro, ¿no? Bien, eh Excelente presentación Cuatro de Carmiña Señor Bruno Massi, por favor, ¿qué le pareció esta presentación? Me pareció muy buena Me pareció muy buena Eh, tatuaje por todos lados Diosa total, esta chica Macarena Impresionante Realmente una pareja explosiva Profesional Disciplinada Ahí coincido con lo que dijo Carmiña Hay conexión Hay conexión entre ustedes Y bueno, simplemente hay que seguir adelante Porque son uno de los mejores teams acá Incluyendo a... Al profe Edgar Edgar Sí, a Edgar Así que felicidades también a Edgar Y esta es mi nota Aquí va Bueno, Bruno, bien, eh Buenísima calificación Hasta el momento tenemos un 23 Adelante, señora Milva Gauto, por favor Muy buenas noches, Macarena Muy buenas noches, Cucu Bienvenidos al show Y siempre digo bienvenidos al show Porque me encanta Porque me encanta verlos desde principio a fin Desde que ingresan Desde que se expresan Pero de repente cuando la familia se expone Le pido mil disculpas Señora Qué pena, verdad, exponerla a ella Porque ella, sin embargo, es una reina Pero me encantó el momento Porque, Cucu Vos en un momento Este... Como que te noté tenso Y sin embargo Diste vuelta a eso Y lo convertiste en humor Te mataste de risa Y aún así Le diste el lugar Y... No, ella no va a tener ningún problema Seguro de sí mismo Me encanta Y para terminar Un baile Mirá que estoy hablando de la cumbia Guau Me encantó el baile Esas levantadas Así que parecía que Dios mío Que Macarena se iba a partir en cuatro Y se caía perfecta Estúpida Pero qué estúpida que es Dios mío Qué fina No, perfecta Digo, porque Qué sé yo Ni una gota de celulita Y qué se cree, perra Bueno Me encanta Me encantó De verdad A ver ¡Bien! Doble diez Hasta ahora, señores 33 Puede ser lo más alto No los vamos a saber Porque está el señor Calderini Que tiene el voto secreto Por favor, adelante Luis Buenas noches participantes Al coreógrafo también Bueno, la coreografía Estuvo buena ¿Qué me pareció bailando él? Todo lo opuesto a lo que vieron Yo no vi conexión Porque me parecía que ella estaba bailando con un extraterrestre Por ejemplo, eran las cosas que hacía Hace bien Me parece Sabemos lo que él es Pero justamente que tenga un parámetro Bueno, vamos a salir de esto Quiero ser bailarín Por lo menos que demuestre eso Y eso le podés corregir la postura Como él tiene Hay ejercicios que podés hacer Te puedo decir después Sí, estamos trabajando en eso Que podés trabajarle Porque después va a quedar Ahora Es agradable verle Porque queda como un poco tosco En lo que está haciendo Pero para lo que viene Los estilos que vienen después Creo que no va a encajar Bueno, foto secreto de Luis Calderini Entonces